Andá, quítame el vestido, las flores y las trampas. Ponme la desnuda violencia que buscaba, y ven a mis brazos, dejemos los ratos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, quiero que descubras los montes de mi mapa, la concupiscencia secreta de mi alma. Y ven a mis brazos, dejemos los ratos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan. Que no quede intacto, ni un poro en la batalla. Iré, iré a mis brazos, dejemos los ratos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los ratos. Seamos un cuerpo enamorado. Y ven a mis brazos, dejemos los ratos.